Quédate Quédate Me voy a maquillar Para representar La muerte que me das Quédate Y goza mi papel De morir Sabiendo que te vas Quédate No te puedes perder El acto donde yo Mendigo tu piedad Qué prisa tienes En marcharte Amor Si esta comedia La escribiste Tú Mi personaje Muere sin Razón Recuérdalo Recuérdalo Qué prisa tienes Qué prisa tienes Por marcharte Amor Espera y goza Lo que has hecho Lo que has hecho Ya Es obra tuya Vive la función Espera Y aplaude Y aplaude mi final Quédate Quédate Y goza mi papel De morir Sabiendo Sabiendo que te vas Quédate No te No te puedes No te puedes perder No te puedes perder El acto donde yo Quédate Espera Y aplaude mi final Quédate 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 Quédate